Es un hombre muy tranquilo, pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos, trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos, cada rato se amanece Escuchando sus corridos y derrochando el billete Es nacido en Bacayopa, tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado, siempre trae distinta novia También lo mira rodeado de la gente que lo apoya Todos muy bien arreglados, elegantes y al amor Han querido darle muerte, pero se han equivocado Han querido darle muerte, con el diablo se han topado Es muy bravo el cero uno, no se las ha perdonado Así que dos o tres veces, su pistola ha disparado Yo no tengo quien me mande, yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie, soy el jefe de mi empresa Mi plebada no se raya, hay que repartir la meca Ya llegaron cuatro viajes, son puros viajes de hierba Justo andala San Antonio, es pa' donde la meneo Aquí andamos trabajando, aunque se enojen los güeros Adelmón, Oñez, Molina, pa' servirles compañero Seguiremos en contacto, en la sierra soy el bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!